hola gente cómo están estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo les traigo los ítems que van a salir gratis porque hoy ya salieron como les había dicho en el vídeo anterior así que estos son los ítems del evento luogu que son de la semana número 3 gratis así que ahora los vamos a ir a conseguir pero antes quiero decirles que los links de los ítems para poder conseguirlos se los dejo todo en la descripción de este vídeo o en un comentario fijado así ustedes pueden entrar y pueden conseguir cada ítem en total son cinco ítems que eran los de la tercera semana como les mencioné así que bueno si les gusta este vídeo pueden dejar su like y pueden suscribirse para más vídeos primero principal tenemos este ítem de por acá así que lo vamos a obtener así que ahí ya lo hemos obtenido les recuerdo que estos ítems van a estar disponibles por una semana o sea que van a estar disponibles hasta el primero de agosto por ahí bueno este sería el segundo ítem estas gafas que la verdad que están súper buenas que eran las gafas que más me gustó o sea el ítem que más me gustó fueron las gafas esas acá tendríamos el tercer ítem ya lo tenemos un sombrero tradicional chino y el otro ítem es este de por acá así que este lo hemos conseguido este es el cuarto ítem y este sería el último ítem que es un un pelo un avisario para el pelo ahí ya lo hemos conseguido así que bueno ya tendríamos los cinco ítems gratis no se lo pierdan se los dejo los links en la descripción y díganme cuál es su favorito y ahora sí gente espero que les gustó un montón no olviden regalarme su like suscribirse para más vídeos y así nos vemos en un próximo vídeo chau chau